Chiquita Brandt sí financió al paramilitarismo, fallo histórico respalda a las víctimas. Esta reconocida multinacional bananera antes se llamaba United Fruit Company, quien fue culpable de la masacre de las bananeras en 1928 y que describió Gabo en 100 años de soledad. Hoy, en pleno 2024, sigue dejando rastro de todo el daño que le causó al país. Chiquita Brandt fue hallada culpable en Estados Unidos por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia con cerca de 1.7 millones de dólares y deberá indemnizar a las víctimas por los atroces crímenes que cometieron las AUC en el Urabá y Magdalena entre 1997 y 2004. Los abogados de dicha compañía fueron enfáticos en que apelarán la decisión. Chiquita Brandt se defendió argumentando que los pagos fueron realizados bajo coacción y extorsión por parte de los paramilitares, quienes amenazaron con dañar a su personal y propiedades. Sin embargo, testimonios clave, incluyendo el de ex paramilitares y antiguos empleados de Chiquita, detallaron una mutua colaboración incluyendo la entrega de armas. La compañía, que dejó de operar en Colombia en 2004, deberá indemnizar al primer grupo de nueve víctimas tras 17 años del proceso judicial. En un comunicado, una de ellas dijo En este proceso hay un debate de justicia y reparación. Estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos. Fue Chiquita, con sus acciones, las que nos han metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas. Si bien el caso está siendo juzgado en Estados Unidos, se aplica el Código Civil Colombiano, pues las decisiones de la bananera fueron tomadas en este país. Por eso y como parte de la reparación, tendrán que indemnizar a los familiares de las víctimas con más de 38 millones de dólares. Esta sería una primera demanda de muchas, pues hay más de 4.000 víctimas.